Música Ok mi gente Estamos acá otra vez por nuestro canal de Youtube Estamos hoy a 15 de febrero del año 2017 Tenía tiempo que no Algunas semanas que no había subido un video Subí dos videos Para complacer a ciertas personas Que me habían dicho que no había hecho Videos con la textura de Santa Bárbara Y de Pagua Y los complací Tengo que grabar otros videos más Para subir otros videos con otras texturas Pero en este caso hoy no vamos a tener videos sobre textura En este caso vamos a tener videos sobre Como tutorial o como guía Y en este caso la guía se trata de Setting en el simulador Es decir Como sé yo que tipo de setting me van bien en el simulador Que tipo de setting puedo usar yo en el simulador Y obviamente Si usted se pone a buscar por internet Mucha gente le va a decir que coloques esto Que coloques aquello Que coloques esto O aquello O aquello Y la idea no es esa Los settings se hacen por uno mismo Es decir uno mismo es el que busca Que settings son los mejores que yo puedo usar En mi máquina Porque esa es mi máquina Y yo conozco mi máquina A menos que Obviamente ustedes le planteen a alguien Que alguien le revise su máquina Les puede decir Bueno de acuerdo a tu máquina Yo te puedo decir que puedes usar esto, esto y esto Pero la mejor forma de probar las cosas Es probándolas uno mismo Yo mismo Soy una de las personas Que por mucho tiempo Y con todas las máquinas que he tenido Me he hecho muchísimo setting Para ver cuál es el mayor rendimiento Y también el EPU ayuda a muchas personas Que también me han ayudado A encontrar los settings correctos En este caso vamos a ver settings De los simuladores más usados al momento En este caso El simulador de Flight Simulator X Y Prepar Que obviamente es un simulador Recientemente que se está usando mucho Sobre todo la nueva versión La versión 3 Mucho más optimizado Entonces vamos a ver los settings Entonces cómo vamos a hacer esto Primero obviamente tenemos que tener lo siguiente En nuestra máquina tenemos que tener Medidores de consumo Medidores de aplicaciones En mi caso Véanse aquí Yo tengo aquí un medidor de CPU Y tengo un medidor de GPU Que es lo importante Aparte también tengo un medidor de RAM Entonces Esto obviamente es para conocer Cuánta GPU va a empezar a consumir el simulador Cuando yo lo abro y lo esté ejecutando Y cuánto procesador Me va a consumir la máquina Cuando yo lo esté ejecutando Eso es primordialmente Y También tengo que tener Aunque el simulador ya lo posee Posee medidor de frame Aunque ustedes se pueden bajar Uno personalizado Si ustedes quieren Que se vea más bonito Yo les recomiendo Que usen el siguiente programa Vamos a buscarlo Este programa es gratuito Vamos a buscarlo por acá Y se llama MSI Afterburner MSI Afterburner Se puede meter directamente En la página MSI O nos metemos en Guru 3D Cualquiera De cualquier parte La puedes bajar Fíjense que aquí Ya salió la versión 4.3 Podemos meternos aquí o aquí Si ustedes quieren Bueno yo voy a meterme aquí En la página de Guru 3D Entonces vamos a buscar este programa Y vamos a buscar La última versión que esté Estable final Buscamos este que está aquí Esto es porque A lo mejor ustedes ejecutan O les gusta ejecutar El simulador en la ventana completa O lo que sea Este Obviamente Este medidor que yo tengo aquí Yo ejecuto El simulador en modo ventana Para poder ver estos parámetros Pero con este programa No necesitan usar estos gadgets ¿No? Con este programa Lo pueden ver directamente En el simulador Entonces vamos a descargarlo Para instalarlo Porque este es muy importante A la hora de hacer settings ¿No? Esperamos que se descargue No dura mucho Es un programa que no pesa mucho Ok Y aquí lo tenemos Y lo instalamos ¿No? Yo le voy a cambiar la letra Para instalarlo en este disco duro Lo instalamos acá Ok Ok Me voy a instalar el Riva Turner También lo voy a instalar en la otra unidad Yo no lo voy a instalar en el disco Sino en el D Ok Y entonces ya después que tenemos acá Lo tenemos instalado los dos Y aquí tenemos el Afterburner ¿Verdad? Y buscamos el Riva Turner También por acá Debe estar instalado por aquí Riva Turner Y lo abrimos también Bueno, no voy a bajar esta versión todavía Vamos a abrirla La normal Está aquí abajo Lo abrimos Fíjense ¿Qué hacemos acá? Aquí lo único que yo voy a hacer Es por ejemplo Aumentar un poco el Zoom Para que se vea un poco más grande Los parámetros Y colocarle Y después Bueno Le vamos a colocar un color más llamativo Para que se vea ¿No? Ok Dejamos esto por acá Sí ¿No? Vamos a abrir este Que es el importante Y nos metemos en las opciones Vean lo que vamos a hacer acá Nos vamos a meter en monitorización ¿No? Temperatura del GPU Le ponemos mostrar en pantalla Carga de la GPU Mostrar en pantalla Reloj del núcleo También Reloj de la memoria Y uso de la memoria Después le vamos a poner aquí Fotogramas Obviamente mostrar Y CPU usaje Yo voy a poner CPU usaje No voy a poner todos los núcleos Voy a poner todo completo ¿Verdad? Y en RAM usaje ¿Qué más por acá? Tenemos CPU Temperatura Y frame time también ¿Por qué? Porque es importante el frame time El frame time Es El tiempo que tarda entre un frame y otro ¿Por qué no todos los frames se ejecutan en un mismo tiempo? Entonces Fíjense que aquí Este El frame time Es el tiempo que hay Entre un fotograma Y otro fotograma Y esta es la velocidad A la que se ejecutan los fotogramas Obviamente en general Después que tenemos todo esto ¿Verdad? Fíjense Lo tenemos de color rojo Creo que todos son color rojo ¿No? O verde Ah no verde Son de color verde Con ese color se debería ver todo bien Yo lo voy a dejar con ese color Cualquier cosa Ustedes le pueden poner un color que sea más llamativo ¿No? Minimizamos el programa Y vamos a abrir El simulador de vuelta ¿Cómo se prueban settings? Obviamente los settings que ya yo tengo aquí Ya yo los tengo obviamente preconfigurados Entonces Este ¿Qué hacemos acá? Vamos a hacer lo siguiente Fíjense que ya aquí Ya me está empezando a mostrar Ah era de color morado Fíjense Si está correcto Era color magenta Entonces fíjense Me está empezando a colocar Al momento Obviamente mi consumo de RAM Fíjense que está Este es Obviamente todo Todo el sistema Todo lo que estoy usando Completamente No quiere decir que sea Que ahorita el simulador Me está consumiendo esto Es lo que está consumiendo El sistema ahorita En este momento Tenemos que la CPU Está en 38 40 grados Tenemos Ahí tenemos los FPS Tenemos la memoria Los megahercios La cantidad de RAM Que está usando Y la GPU Está en 41 grados 915 megahercios 5% usado ¿No? Entonces ¿Qué hacemos acá? Nos vamos a la configuración Y vamos a ir A personalizar Lo primero que tenemos que hacer Es lo siguiente Les voy a dar unos tips Hay cosas que no Influyen en nada En absolutamente nada En el rendimiento Y hay cosas que sí Una de las cosas que no influye Prácticamente en nada A la tarjeta de video No le importa dibujar feo O dibujar bonito En ese aspecto Se trata del filtro Pero Pero Obviamente Va a depender Del tipo de tarjeta de video Yo tengo una GTX 670 Y obviamente Si yo lo pongo en T-Lineal Lo pongo en Anisotrópico A la tarjeta le da Igual Siempre va a ser El mismo trabajo No va a influir En ningún momento En la tarjeta Incluso yo tengo Los settings Con el En Vida Inspector Y los settings En el Anisotrópico Yo lo tengo En 16X O sea que Lo pongas en 4 En 8 En 16 Eso no afecta En nada Los cuadros ilimitados Dependiendo de su tarjeta Pueden bloquearlos En 60 En 80 Yo lo tengo ilimitado No hace falta bloquearlo A resolución La tengo en 1080 ¿No? Existen cosas Que Si afectan Los FPS En este caso La exposición a la luz Yo lo tengo desactivado Porque si afectan Los FPS En cambio El destello del lente Y las animaciones avanzadas No afectan No afectan mucho En el rendimiento Las texturas No afectan En el rendimiento Obviamente Afectarían En el caso De Como les digo De la tarjeta de video Que tengan Por eso yo les digo Que No No prueben Tanta configuración Muy alta Puede ser De media a alta Aunque la textura No influye Si está en alta O en alta La tarjeta de video Igual dibuja En cierta tarjeta Puede verse Que si disminuye Un poco Los FPS Sobre todo Si son videos Integrados Si son tarjetas De gama baja Que no son tarjetas Aceleradoras gráficas En mi caso En mi caso Yo Lo tengo En muy alto Porque prácticamente No me afecta En nada En el avión Igual Estas Estas opciones No afectan mucho En donde Si se ve una diferencia Es en tarjetas AMD En tarjetas AMD Esta opción Hace que la sombra Sobre el avión No se vea Piselada Se ve así Como con dienticos De sierra Debe ser Por la tecnología De la tarjeta de video Que no aplica bien Ese tipo de sombra Y se ve fea Cuando yo solía usar AMD Yo siempre tenía Esta opción De estildada Porque en AMD Como que Esta opción No se estilda bien En cambio En GeForce Funciona perfecto Ok En esta parte De escenario Si influyen Los FPS Porque va a influir La resolución De malla ¿Verdad? Y el nivel De detalle Todo esto Si influye En esta parte Si tienen que tener Mucho cuidado Porque en esta parte Si influyen Los FPS ¿Por qué yo tengo Todos estos settings? Porque yo me fui dando cuenta Que a medida Que yo le iba Incrementando ¿Verdad? La complejidad Del escenario La densidad del escenario Los detalles Especiales Me iba dando cuenta De que los FPS Seguían iguales Entonces Por eso es que Yo tengo estos settings Y seguimos así Y seguimos así Pero claro Esto no lo hacemos Esto lo vamos a hacer En vuelo ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo siguiente Supongamos que Usted agarra Y usted desactiva Todo esto Usted agarra Desactiva esto Quita todo esto Quita todo esto Lo pone prácticamente En cero ¿No? Quita todo esto Quita todo esto Usted agarra En vuelo libre ¿Verdad? Te agarra En vuelo libre Escoge un avión Aquí cualquiera ¿Verdad? Escoge un avión Aquí cualquiera Y pone aquí Por ejemplo Vamos a colocar Un aeropuerto Que Por ejemplo Maiketía Que es un aeropuerto Que más o menos Consume FPS ¿No? No ponen una hora Más de día Entonces vea ¿Qué vamos a hacer aquí? Supongamos que usted agarra Y desactivó todo Se coloca En el aeropuerto Como nos vamos a colocar Ahorita ¿Verdad? Y A medida Que usted vaya subiendo Usted va viendo Con los parámetros Que están aquí arriba Cómo va influyendo En su máquina ¿Me entiende? Vea Fíjense que yo Vamos a Ok Vamos a mutear Ok Fíjense En esa vista Yo tengo ahí 117 FPS Aproximadamente Vamos a poner una vista Desde afuera Fíjense que ahí Influyó Dependiendo de la vista Usted se va a dar cuenta Que los FPS Pueden variar Por los diferentes tipos De escenas De polígonos ¿Verdad? Que tengan los edificios ¿Qué buscamos acá? Nosotros buscamos Una parte En donde Por ejemplo Usted se coloca En una vista ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer? Usted va a hacer lo siguiente Vamos a colocar Una vista Fija ¿No? Vamos a buscar Una vista Fija Ok Fíjense ¿Cómo ustedes Van a probar Su setting? Van a buscar En la parte En donde Más le baja FPS Es decir En la parte Donde usted vea Que hay un polígono Que más le baja FPS Por ejemplo A mí En esta parte Hacia allá Debe ser porque Este edificio O la torre O algo de acá Fíjense Hasta donde llegan Los FPS Eso quiere decir Que Cuando yo miro Hacia arriba Obviamente Cuando yo veo Hacia arriba Hacia el cielo No hay polígonos No hay nada Lo que hay son nubes Entonces Obviamente Los FPS Suben Y a mí Lo que me interesa Es Cuando yo estoy En tierra Y estoy frente A los edificios Ahí es donde Yo quiero que la máquina Tenga rendimiento No cuando yo estoy Volando en el aire Que lo que hay Es pura nube y cielo Obviamente Ahí los FPS Siempre van a ir bien El problema Van a ser los FPS En tierra Cuando usted Este en un escenario Entonces Que tengo que hacer yo Probar mi setting Con un escenario denso Entonces vean Ahí yo tengo 69 FPS 68 FPS Entonces yo veo Y me quedo ahí Que hago Me voy a las opciones De configuración Y pantalla Y entonces yo aquí Empiezo A subir todo ¿Me entiendes? Vamos a hacer una prueba Yo voy a desactivar Todo esto Voy a desactivar Todo esto Bueno Este no Esta parte no Porque me tendría Que volver otra vez A cargar el escenario Pero bueno Este Vean Supongamos que usted Baja todo esto ¿No? Bajamos todo esto Agarramos Y bajamos Todo esto Y bajamos Todo esto Bueno Tráfico Meteorología Bueno Eso no importa Esa parte no importa No importa tanto Supongamos que bajamos Todo esto Y eliminamos Todo esto ¿Verdad? Entonces Le damos a aceptar Vuelve otra vez A cargar Vean Vean lo que sucede Cuando yo elimino todo Obviamente Todo lo que me quitaba FPS Fíjense que en esa vista Yo tengo como que estuviera Volando en el cielo Tengo 120 cuadros 120 cuadros Supongamos que este es su máquina Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a comenzar con las opciones Entonces Primero Nos vamos a pantalla Entonces nos metemos aquí Bueno Vamos a Le ponemos Media Ok Igualito Le ponemos Alta Igualito Tengo 120 FPS Entonces vemos Que no influye Esto No influye En absolutamente nada Ahí Igualito 120 FPS Y así siguen Haciendo pruebas Destello en lente Animaciones avanzadas Igualito Tengo los mismos 120 FPS Pantalla Bueno Posición a la luz Vamos a ver Si me quite FPS Sí Fíjense que La exposición a la luz Me quitó Muchos FPS Entonces Esa opción Yo la destildo Porque la puedo usar Para otra Entonces vuelvo A tener Mis 100 FPS 120 FPS Después me voy Al avión Ok Y hago lo mismo Después en escenario Bueno Empiezo Por ejemplo Empiezo con media baja Supongamos que lo ponemos Así En media baja Esperamos que cargue Ok Ahí Fíjense que llegó A más o menos Los mismos FPS Que yo tenía Antes de yo eliminarlo Entonces fíjense Ahí tenemos Vamos a ponerlo Un poquitico así Ok Fíjense que llegó Más o menos Fíjense que yo Activé todo eso Y más o menos Me puso unos FPS Ahí que yo tenía Hace rato Parecido Aunque yo tenía 60 y pico Pero Eran altos Entonces fíjense Voy probando Fíjense que llegó A 100 Entonces bueno Escenario Lo puse media baja Vamos a ponerlo Media alta ahora Y seguimos probando Esperamos que cargue ¿Verdad? Ok Ahí está Fíjense que ahí llegó Más o menos A la medida En que yo tenía Ahorita los FPS ¿Verdad? Pantalla Ok Escenario Lo ponemos Ahora Bueno En alto No influye mucho Vamos a ponerlo En ultra alto Ultra alto Sería más o menos Así Pero fíjense Que yo Incluso lo tenía Más alto Esta es la configuración Más ultra alta ¿No? Vemos la configuración Ultra alta Esperamos que los FPS Se establezcan Y yo veo Que hay algo aquí Que está Influyendo Fíjense que yo tenía Hace rato Yo tenía más FPS ¿Qué sería? Bueno Vamos a verificar ¿Qué es A lo mejor es esto Esto Entonces fíjense Porque yo tenía Esa opción desactivada Porque me quitaba FPS Entonces ya yo sé Que esta opción De aquí Hasta aquí Hasta este efecto Está bien Esta opción Yo la tenía Activada También la tenía Activada Fíjense que yo tenía Todo esto Incluso hasta el full Lo tenía así Lo volvemos Otra vez a cargar Y volvemos otra vez A verificar Fíjense que Apenas Apenas Me bajó Solamente Unos pocos FPS O sea De 60 y pico Bajó a 56 O sea El impacto No fue Mucho Entonces Quiere decir Que yo Facilito Facilito Normalmente Yo puedo Volar aquí En este escenario Y ustedes Me estarán preguntando Bueno Pero tú estás Usando un avión De espada O no estás Usando un avión PyWare Bueno Vamos a probar Un avión PyWare Para que El simulador No vaya a tardar Mucho Nos salimos De acá Para no cargarlo Ahí Y vamos a cargarlo Por aquí Para que no No tenga Mucho impacto La máquina Ustedes quieren Vamos a probarlo Con un avión PyWare Mucha gente Utiliza Por ejemplo Aviones PyWare Yo tengo 1000 bits Tengo Quality wing Consumen Igual de FPS Vamos a suponer Que utilizamos Este avión Es muy famoso Vamos a suponer Que utilizamos El Quality wing Vamos a escoger Perdón El PMDG Me equivoqué Bueno Ok Yo vuelo PMDG ¿Será que yo puedo Usar PMDG? Bueno Entonces Aquí Vamos a hacer Una prueba De fuego Ya vimos Que con Aviones De Faul O aviones Esos Freeward El simulador Te va a ir Bien Te va a ir Fíjense Que te va a ir Como a 50 FPS Y tal Pero que pasa Con este avión Bueno Ahora vamos A probar Con este avión Entonces Cargamos Este avión Ok Ahí estamos Esperando Que funcione Fíjense Dentro de la cabina Fíjense Que estoy Dentro de la cabina Del PMDG Y estoy teniendo 30 FPS 35 FPS 38 40 Dependiendo De la vista Pero fíjense Que En este escenario Dentro de la cabina No tengo Ningún problema O sea Tiene Se puede decir Relativamente Buenos cuadros Es decir No está Gagueado Fíjense Que puedo hacer Zoom ¿No? ¿Cómo se verá Por fuera? Bueno Vamos a salir Por fuera Vamos a ver Ok Por fuera Fíjense Que Tengo los mismos FPS De ahorita Los mismos FPS De ahorita Nos ponemos En la parte Donde más baja FPS Por aquí Frente al edificio De la torre Para allá Y fíjense Que tengo el PMDG Y tengo 43 cuadros 43 cuadros 42 cuadros Entonces Quiere decir Que yo puedo En este aeropuerto Con este avión Operar fácilmente Y yo sé Que ni en cabina Ni en vista Por fuera Me va a bajar Me va a bajar Más o menos De 24 cuadros Que es lo normal ¿No? Que se mueve Una imagen Este Para que se vea Fluida En nuestros ojos No se me va a bajar No se me va a guiar Entonces fíjense Que le hice Esa prueba De fuego Y Vean que Usando El PMDG Este Tengo buenos Cuadros En el simulador Y que tengo Todos los settings Al máximo Eso es En mi caso Obviamente En su caso Obviamente Ustedes van Ustedes van a ir Subiendo los settings Hasta donde Lleguen los settings Si ustedes ven Que ya llega un momento En que llegaron Un punto En que ya no le pueden Activar algo Porque ya empieza A bajarles FPS Entonces ya saben Que ese es su límite Y entonces Hasta ahí Ya les llega su límite Y la única forma De mejorar eso es Mira Cambiando procesador Overclockando el procesador Que es lo que Más importa Porque lo que más importa Es procesador La tarjeta de video Influye Para que no haga Cuello de botella Obviamente 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 No va a poner Un i7 O el bloqueado Con una tarjeta De gama baja Porque va a tener Cuellos de botella Entonces la tarjeta Va a dibujar feo No le va a recibir Lo suficientemente Datos Le puede influir En ciertos Los FPS Si tiene una buena Tarjeta de gama alta La tarjeta Va a ir parejo Con el procesador No va a tener Cuellos de botella Y la tarjeta Va a dibujar Perfectamente Pero Lo que más Influye En este caso Para que usted Tenga más FPS Teniendo bastantes GHz En el procesador Y teniendo bastantes Núcleos Por lo menos Como un quad core ¿Verdad? Entonces fíjense Que de esta forma Nosotros Verificamos Nuestro setting ¿No? En el caso De las tarjetas GeForce Es recomendable Utilizar la herramienta De NVIDIA Inspector Que ya les voy a mostrar Les voy a buscar La carpeta De NVIDIA Inspector Vamos a buscarla Por acá Si no me equivoco La tengo por acá NVIDIA Inspector Vamos a ver Si la tengo por aquí A la mano Aquí está Fíjense En NVIDIA Inspector Abrimos el profile Impactor ¿No? Y aquí Voy a buscar Fly Simulator Vamos a buscarlo Por acá Las nuevas versiones Han cambiado Ya la forma En que se buscaba Antes uno escribía MS Y te salía ¿No? Ahora no sale así Aquí está Fly Simulator 2000 Creo que era Microsoft Microsoft Fly Simulator 10 Aquí está ¿No? Fíjense Cómo tengo yo Mi setting Este El triple Diforme Lo tengo activado El vertical El vertical Si no tengo En force on Tengo todo esto En off En los settings En el multi sampling El multi sampling Es algo que sí Afecta mucho El simulador El anti alias Y por eso es que Yo lo tengo Seteado solamente En 2X De multi sampling Porque Si lo paso De más de 4X Eso Influye mucho En el rendimiento El super sampling Lo tengo desactivado Pero si tengo Post procesado Con FXA Que es un Post procesado De texturas Distinto al anti alias Lo tengo combinado ¿Verdad? Para que las texturas Se vean un poco Más bonitas ¿Verdad? Y eso Me complementa Un poco El poquito De multi sampling Que le aplico El anisotrópico En DCX Eso no afecta Prácticamente en nada La calidad En ultra quality De las texturas Eso no afecta Casi en nada Ya se dieron cuenta De que No se da No afecta Absolutamente en nada ¿No? Este Esta aplicación De NVIDIA Es mucho mejor Que la Que la propia Aplicación 3D Que trae NVIDIA Geforce Este Tiene muchas más Funciones Que se pueden activar Que la propia Aplicación De NVIDIA Geforce De programas Cuando me refiero A programas Me refiero A este tipo De aplicación Usted se mete En panel De control NVIDIA Se va a controlar La configuración 3D Y configuración Del programa Por ejemplo Aquí está La de Prepar También se puede Configurar La de Prepar La de Microsoft Flight Simulator Aquí está No se que Romano Entonces Fíjense Que tiene Muy pocas Opciones ¿No? Este Tiene Muchísimas Más opciones Hace mejores Los settings Esto me anula Toda la Lo que yo le haga Al simulador Directamente Y lo ejecuta Por acá Entonces Hay cosas Que yo tengo Anuladas ¿Verdad? Para que Las use Por aquí ¿No? Entonces De esta forma También lo pueden Hacer en Prepar Igual Nos entramos En Prepar Nos ponemos En un escenario Denso Empezamos a activar Y a desactivar Y a desactivar Y a activar Cosas Hasta que Encontremos Que Donde tenemos Más rendimiento En FPS En un escenario Denso Porque volando No nos interesa Volando Sabemos que Tenemos FPS Donde no vamos A tener En los escenarios Entonces Como nos preocupa Es en los escenarios Tenemos que hacer Los settings En los escenarios Así como yo Lo hice en FSx Y lo pueden hacer En el Prepar La gente Que usa FS9 Igual Se mete en su setting Y también lo hacen En los settings De FS9 Entonces De esa forma ¿Verdad? Este Llegamos Al final De este video Es un tutorial Sumamente sencillo Que quise hacer Nada más Este Cualquier cosa Cualquier pregunta La dejo abajo En los comentarios Me puedes seguir Por mi canal Me puedes seguir Por el Fleximonector Venezuela En la página El grupo De Facebook Me puedes Visitar mi blog También Fleximonector Venezuela Y cualquier cosa Cualquier pregunta Este Estamos acá A la orden Este Escríbeme Pues Escríbeme Y cualquier cosa Este Otro video Otra cosa Que ustedes quieran Que yo elabore Ustedes me Me escriben Y entonces Vemos Si lo hacemos En otro En otro video Y espero que pasen Un buen día Y que les haya gustado El video Escríbete